La Confederación de Empresarios Privados está preocupada por un posible ascenso del porcentaje de incrementos salariales durante las negociaciones entre la CO y el gobierno. Creo que debemos ser sensatos y entre los tres sectores sentarnos a planificar una política salarial que nos ayude a determinar los incrementos salariales de los próximos tres, cuatro o cinco años. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez, tras conocer la posibilidad de que el 6% de incrementos salariales pueda incluso ser mejorado, le pidió al gobierno cautela al momento de encarar este tema. La reposición a la inflación debería haber sido el parámetro para incrementar la masa salarial, no así tocar el salario básico porque va a afectar no solamente a las empresas legalmente constituidas, sino también a los empleados que trabajan en el Estado. El problema es el incremento al salario básico que es el que conlleva consigo bonos y otro tipo de aspectos que lo hacen bastante contundente a la manera de hacer el cálculo de las planillas finales.